La Ciencia y la Tecnología La Ciencia y la Tecnología Hola chicos, me da mucho gusto que nos acompañen y bueno, sobre todo para platicar acerca de este proyecto que ustedes han desarrollado, entonces bueno, yo les voy a dejar la cámara y los micrófonos para que nos vayan explicando, perdón, vayan realizando este experimento y vayamos comentando algo acerca de él, ¿les parece? Entonces, ¿con quién empezamos por favor? Buenos días, como ya vieron nosotros vinimos de la técnica número 44. El proyecto que traemos para hoy en día es la inducción electromagnética que se basa en el motor eléctrico. A continuación, mi compañera Gaby les dará una idea de lo que fue su autor Michael Faraday. Michael Faraday nació en 1791 y murió en 1867. Faraday no tuvo oportunidad de estudiar formalmente por necesidades económicas. Trabajó desde los 14 años de edad como aprendiz de empastador de libros. Algunos de los libros que empastaba eran textos científicos y aprendió a analizarlos. Fue así como empezó a interesarse en la física y la química. Asistió a conferencias en el Instituto Real de Londres, en donde demostró una gran vocación. Una de las eminentes aportaciones de Faraday a la ciencia fue el descubrimiento de la inducción electromagnética. A Faraday se le considera el físico experimental más eminente en toda la historia de la humanidad. A continuación les presentaremos el procedimiento de la bobina. Con la finalidad de que ustedes entiendan cómo están formadas las bobinas y cómo funcionan. Aquí veremos un amperímetro el cual va a medir la corriente eléctrica. El cable va a ser el conductor de la corriente eléctrica. El imán que va a ser el inductor de la corriente eléctrica. En el primer esquema veremos una bobina con pocas espiras. La cual nos va a dar un poco de energía eléctrica. En la segunda veremos más bobinas y lo cual nos va a dar un poco más de corriente eléctrica. En el tercero veremos más espiras y nos va a dar más corriente eléctrica. ¿A qué se debe esto? Que cuando hay más espiras nos va a dar más corriente eléctrica. Y cuando hay menos espiras nos va a dar menos. Y esto también depende del imán porque entre a mayor velocidad introduzcamos el imán en la bobina va a haber mejor conducción. Y entre menos velocidad lo introduzcamos va a haber menor conducción. Aquí a continuación mi compañero José les presentará la ubicación de la bobina. Como ya observamos en los esquemas anteriores, vimos que si en las bobinas tienen mayor número de espiras, hay mayor conductividad eléctrica. Si hay menores espiras en la bobina, hay menos conductividad eléctrica. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir aquí dónde utilizamos los motores eléctricos? ¿Dónde los motores eléctricos? ¿Dónde los utilizamos? ¿El carro? ¿Dónde más? ¿Dónde más utilizamos los motores? ¿Dónde más podemos utilizarlos? Refrigerador, licuadora, ventilador, automóviles, máquinas industriales. Es la base de todo el motor. Como bien, aquí vemos algunos ejemplos, algunos ejemplos de donde utilizamos el motor eléctrico. A continuación mi compañero Yair les hará la demostración del modelo de la maqueta. Este es nuestro motor eléctrico. Nosotros lo que hicimos fue cortar un trozo de madera, lo cual utilizamos como base de nuestro motor eléctrico. Utilizamos dos pijas y las atornillamos y también ocupamos dos cables, los cuales los sujetamos a las pijas para que quedaran fijos. Y con cable de magneto hicimos una bobina y a la cual le dimos varias espiras. Lo que utilizaremos será una pila y un imán. La pila la vamos a usar para conectarla a las dos terminales de los cables y así cerrar el circuito eléctrico. Y con el imán haremos la inducción electromagnética y así vamos a echar a andar nuestro motor. Como podemos observar, mi compañero primero pone la pila en los dos polos de los cables. Para que si, esta energía que se transfiera es energía eléctrica, para que así pase hacia la bobina, haciéndola en energía mecánica. Para que así con el inductor del imán, también le ayude a que la bobina gire y funcione este motor eléctrico. El objetivo es darles a conocer a ustedes la sociedad como de un pequeño experimento que fue gracias a la aportación de Faraday. Es el motor para muchas cosas, en este caso el automóvil, máquinas y pues bueno, muchos de aquí yo me imagino que no sabían cómo funcionaba el motor eléctrico. Esta es la finalidad, de conocerlo, de saber cómo la inducción electromagnética va a hacer este tipo de movimientos rotatorios. Cuando ustedes prenden en su casa la licuadora, es el mismo circuito, el mismo mecanismo que se pone en su casa, pero obviamente aquí a una escala menor. ¿Alguien del público quisiera echar a andar el motor? ¿Se ayudaría? ¿Sí? Gracias. Vayan diciéndole qué vamos a hacer. Primero vamos a, esta pila vamos a conectarla a los polos. Muy bien. Sí. Otro polo y otro polo. Todavía no. Nosotros aquí lo agarramos. Muy bien. Ahora, ayúdale, José. Muy bien. Ok, conectamos el polo. Estamos dando energía eléctrica. Agárrale, si te gustas, agárrale. Ajá. Y se lo sueltas así. Ok. Y ahora sí, José, haz la inducción con... Pega la pulpa del... Ajá, mejor. En estos momentos estamos conectando lo que viene siendo... Lo ideal es que este polo esté... ¿Esto requiere? Sí. Que esté en la mera puntita. Más abajito, más abajito. Ok. ¿Listo? Y es así como la energía eléctrica se convierte en una energía mecánica. Muy bien. Listo, quedó. Gracias. Sí, gracias. Ok, chicos. ¿Se imaginaban que con estos materiales podíamos generar energía para realizar un motor eléctrico? Pues sí, gracias al descubrimiento que realizó Michael Faraday. Con un troto de madera, con un imán y con un alambre magnetado, nos podemos dar cuenta de cómo se crea un motor eléctrico. Algo sencillo que nos abrió la tecnología al mundo. Se podrán imaginar que cómo con una idea tan simple que tuvo nuestro inventor Michael Faraday nos abriera las puertas hacia el mundo, cómo nos facilitó la vida teniendo estos diferentes aparatos como licuadora, refrigerador, etc. Nos aportó distancias, aportó toda la tecnología y pues bueno. Bueno, para finalizar, todos nos llevamos un aprendizaje esperado. Para los que no sabíamos cómo funcionaba el motor eléctrico, así es como funciona. Esta fue la presentación de la técnica número 44. Gracias por su atención. Gracias. No, gracias a ustedes y precisamente vamos a darles un aplauso por supuesto. Qué buen trabajo realizaron chicos. Qué importante porque pudimos ver en un primer momento la teoría que respalda esto. Y sobre todo la cuestión práctica, ¿no? Llevarlo ya a la práctica y los ejemplos que nos pusieron como la licuadora, refrigerador, en tantos lugares donde estamos aplicando esto. Pero por supuesto que esto es muy importante para todos ustedes, pero me gustaría que nos comentaran chicos de aquel lado. Oye, antes de realizar esta práctica, ¿tenías idea de cómo funcionaba esto? No. Perfecto. ¿Dónde más se te ocurre que podemos utilizar este principio? A ti, amigo. Esto fue lo que nos abrió y lo podemos utilizar en los aparatos electrodomésticos, puede ser refrigerador, los ventiladores, en los motores, en las bombas, en los carros, en muchas cosas así. Hay tantos, tantos lugares, ¿verdad? Oye, amigo, si le compartes el micrófono, por favor. Cuéntanos, ¿qué te parece esta manera en la que tu profesora pues lleva a cabo este tipo de prácticas o de experimentos? Pues estamos bien porque pues esto es un gran invento, bueno, una gran, un gran invento que descubrió Faraday para la tecnología y la ciencia en los avances tecnológicos. Oye, cuéntame, acá entre nos y que nadie nos ve, ¿a ti te gusta ser curioso, te gusta desarmar cosas? Sí, mucho. ¿Qué has hecho? Platícanos. Este, bueno, a veces yo, antes me compraba, cuando era pequeño, me compraba juguetes y yo los desarmaba y le quitaba los cables y conseguía luces y los conectaba a una fila y hacía así. Conectaba muchas luces y hacía varias luces y se las ponía varias cosas. ¿Y qué decía tu mamá? Ay, hijo, ¿dónde quedó mi licuadora, no? Nada. Ok, nada te preocupes. Profesora, platícanos un poquito cómo ven el desempeño de sus muchachos, el desarrollo de esta práctica, por favor. Bueno, el interés de ellos es mucho. Obviamente, todos, al momento de conocer cosas nuevas, pues, nos tenemos mucha curiosidad. Y para ellos fue un gran reto, ya que, obviamente, pues, ellos no sabían del motor eléctrico, cómo se armaba, cómo se construía. Es importante que primero ellos tengan las bases, en este caso de la inducción electromagnética, para que ellos puedan entender y, sobre todo, puedan armar un motor eléctrico. Pero, realmente, ellos han dado al 100. Yo les agradezco también aquí antemano acompañarnos a la Semana de Ciencia y Tecnología y, pues, darle las facilitaciones porque le hicieron muy bien. Sí, por supuesto. Y con mucho interés. Claro que sí. Oigan, ¿ya se dieron la vuelta por todos los estados o apenas van llegando? No, todavía no. Perfecto. Bueno, me gustaría que me contaran ustedes qué piensan que van a encontrar en cada uno de estos lugares. ¿Qué se imaginan? Acerca tu micrófono, por favor. Experimentos. Experimentos. ¿Cómo de qué tipo? ¿De este tipo? Ajá. Ok. El tema que estamos tratando en esta semana es precisamente del agua. Ustedes, de manera personal, ¿qué hacen? ¿Cómo contribuyen para cuidar el agua? ¿Cómo le haces? Lavándote los dientes con un vaso de agua y no... Ok, muy buena idea. ¿Qué se te ocurre o cómo? Tratando de utilizar el agua menos posible que se pueda para ayudar a ahorrar agua en todo lo que hagamos. Ah, muy bien. ¿De este lado? Al lavarnos las manos, pues, no dejar la llave abierta y cuando ya nos vayamos a enjuagar, pues, ya abrir y ya... Cuando terminamos, cerrarla. Algo tan pequeño, tan práctico, pero muy útil, ¿no? ¿De este lado? Este, cuando utilizar el agua que solo ocupamos y cerrar muy bien la llave porque si no se queda goteando y se desperdicia. Perfecto, chicos. Pues, estamos ya llegando al final de este programa. No sin antes, como ya es una tradición de nosotros, pues, dejarles las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues, le manden un saludo a algún amigo, familiar, compañero, profesor. Vamos a cerrar con eso, por supuesto. ¿Te parece si empezamos de aquel lado? ¿Quieres mandar un saludo? A mi amiga Angie. Perfecto. Ahí está un saludo para Angie, de este lado. Este, para el profesor Pedro, que ayer lo pidió también, en la escuela, de la escuela secundaria técnica 44. Perfecto, así, por favor. Para el profesor director de la escuela secundaria técnica número 44. Profesor Aristides Montes Gonzalo. Perfecto, un saludo, por supuesto. Para mi mamá, Antonia Torres García, y mi papá, Sergio Redondo Montalvo, y mis hermanos. Perfecto. Profesor, ¿algún mensaje final o también algún saludo que quieran enviar, por favor? Bueno, muchos saludos a mis compañeros de la técnica 44, gracias a mi director, el profesor Aristides, que se encuentra aquí apoyándonos, y pues bueno, esperemos en el próximo año vernos aquí en la semana de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Gracias a ustedes y, por supuesto, háganle llegar el saludo a sus autoridades. Y bueno, yo me quedo aquí, ya en este, al final del programa. No sin antes, por supuesto, también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de educación secundaria técnica, allá en la Ciudad de México, que nos brinda las facilidades para hacer este y otros programas. Y vamos a cerrar de manera muy especial, porque los chicos tienen preparado algo muy interesante, así es que ahora sí el momento. Viendo hasta allá, jóvenes. Ok, para escucharlos. Una, dos, tres. ¡Victoria! ¡Victoria! Con disciplina, constancia, estudio y superación, escuelas secundarias técnicas. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!